El transbordador Estoy localizándolas No puedo acceder a las puertas, necesitarás una clave de tripulación Si encuentras esas piezas, pondremos el transbordador en funcionamiento ¿A qué te vas a cerrar cuando todos los padres y la desesperación? La doctora Kroos era una creyente, tenía fe Y ahora espera su transformación y renacimiento ¿Estás preparado para ascender, Temple? Claro que lo estás, no temas Pronto llegará tu momento Serás testigo de la convicción de un verdadero creyente Ya están listos Tomadlos Abrazadlos Tendiendo ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Clark! De verdad, tengo que hablar con usted Estoy muy cerca de su posición y sé que quiere oír lo que tengo que decir Puedo explicarlo todo Sé lo que ha pasado Cuando tenga las cartas de navegación tendrá acceso a la estación de seguridad Tenemos que hablar ¡Dese prisa! 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 Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Busca un control manual cercano para poder matar Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. Contacte con un especialista. Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. Contacte con un especialista. Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. Contacte con un especialista. Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. Contacte con un especialista. Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. Contacte con un especialista. Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. Contacte con un especialista. Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. Contacte con un especialista. Errora en el sistema de soporte vital y de control térmico, situación peligrosa. ¡Suscríbete! 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 Entrando en zona de gravedad cero ¡Suscríbete! 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 Saliendo de zona de gravedad en la... ¡Gracias! Lo que está pasando en la colonia no es una tragedia... ...es la obra que la destruye. En la planeta, bajo nuestros pies, hemos encontrado... ...los planes de Dios transcurren... ...y nosotros somos su sertero. Nos entenderemos... ...como siempre supimos que iba... ...la biología... ...los métodos... ...pronto... ...de estar fe... ...idiotos... ...esto es lo que hemos buscado... ...de la gente... ...es lo que hemos estado esperando... ¡No los escuchéis! ¡Volved! 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 La espalda de la iglesia en este momento crucial... ...no abandones tu fe... ...lo que está pasando en la colonia... ...no es una tragedia... ...es la obra de la verdad... ...es mucho más maravillosa... ...en el planeta, bajo nuestros pies... ...hemos encontrado una efigie... ...en los planos de caja... ...y nosotros somos... 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 ...es la verdad... ...vuestras muertes... ...serán la primera fase... ...disuadan... ...los métodos físicos... ...de la transformación... ...pronto... ...habrás pasado... ...a otra forma de conciencia... ...debes tener fe... ...idiotos... ...esto es lo que hemos buscado... ...todos estos años... ...es lo que hemos estado esperando... ...no los escuchéis... ...volved... 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 ...la espalda a la iglesia... ...en este momento crucial... ...no abandones tu fe... ...lo que está pasando... ...en la colonia... ...no es una tragedia... ...es la obra... ...todos... 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 ...lo que está pasando... ...en la colonia... ...no es una tragedia... ...es la obra... ...todos... 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 ...en el planeta... ...bajo nuestros pies... ...hemos encontrado... ...un evento... ...ㅋㅋㅋㅋ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta vez no tendrás escapatoria, amigo mío. Hasta ahora siempre has sido muy hábil, pero mi creación es libre, retida de la temible pasión de la propia vida. ¡Ahora cumple tu papel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El riesgo de Pedro acaba de despegarse. Intentaré hacer una averiguación. Aguanta. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo he conseguido! ¡Sal de ahí ya! ¡Suscríbete! ¡Muy trabajó excelente, Clark. ¡Excelente! Ahora, reúnase conmigo en la zona de mando. La puerta está abierta, rápido. Isaac, ten cuidado con el Dr. Cain Mucho de lo que he descubierto hasta ahora viene de sus informes Ese hombre se ha vuelto loco Puede ser inestable, incluso violento No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Mira esto! Esto fue lo que encontramos en el núcleo del planeta. Mercer lo llaman la agnosis colectiva, es la fuente. Controla telepáticamente a los necromorfos. ¡Hemos sido tan estúpidos! Pero Amelia lo sabía. Sabía que se podía detener devolviendo la efigia al planeta. ¡La efigia la contenía dentro del planeta! ¡Devolved la efigia y sellad la agnosis colectiva! Por favor, lo siento Amelia. Te tenía demasiada responsabilidad sobre esta tragedia. Ahora, asumiré la responsabilidad de acabar con esto. Y redimir mis pecados. Pero tienes que ayudarme. Si arreglas el transbordador y subes la efigia a bordo, acabaremos con esto. ¡Para siempre! ¡Para siempre,терas! ¡Para siempre,teno! ¡Para también! ¡Para siempre,teno! ¡Gracias! 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 Registro personal del Capitán Quiero aclarar el informe Cuando hayan escuchado este registro, mis acciones estarán exoneradas Pertenezco a la uniología Ya no es un secreto que no deberíamos estar en este sistema estelar Era un trabajo más de extracción ilegal para la compañía Hasta que la colonia encontró la efigie Ahí la iglesia se interesó y me eligió para dirigir esta peregrinación ¡Excelente! ¡Excelente! Espérame, voy de camino Prueba de encendido de motores del transportador ¡Gracias! Asi que ya no pierdas la sonda Te salorry 2 Explorando Ese, al fin ¡Suscríbete! 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 Prueba de encendido de motores del transformador. Funciona. Bueno, funcionará. Hay tiempo para hacer las cosas bien. Tenemos que soltar el transbordador para lanzarlo. La plataforma de control, allí. Ayúdame a desatracar mientras inicio los motores del transbordador. Esto nos devolverá la vida. ¡Deprisa! Llevaré el transbordador a la cubierta de vuelo donde guardan la efigie. Anclajes de transbordador retirados. Voy a la cubierta de vuelo. Reúnete allí conmigo y subiremos la efigie a bordo. Sí, Amelia. Pronto nos llevará a casa. No sé si Caín está loco, pero necesitamos ese transbordador. Procuremos que siga de nuestra parte. Por ahora. No sé si Caín está. ¡Suscríbete al canal! Y dejar que el futuro siga su curso. Uníos a mí, mientras contemplo el rostro de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!